Son las 4 de la mañana y me siento arrebatado Las niñas me miran bien aunque yo esté intoxicado Esta vida que yo llevo no la quieres a tu lado El más chulito del club aunque yo me sienta soleado Si esas nalgas son un concel yo te voy a hacer un soldado Y fumo pensando en ti mirando al cielo nublado Tres cigarros en el paquete estoy en paranoia Cuando me acuesto en la noche quiero que estés a mi lado Imagínate tú y yo teniendo aniversario Mami yo voy a comprarte un conjuntito en extradivario Baby tú y yo somos panas en la cama somos adversarios Baby y yo que estoy puesto para darte a diario La ma que te parió te hizo con cariño ese culo Y cuando yo te lo entro te lo estruo Yo sé que tiene un par de listas de espera Precisamente la espera, la desespera Pero aún así ella me dice que le gustan mis maneras Y sin cojones me tienen tus compañeras de piso Vamos a hacerlo en la cocina, en la bañera, en el piso Por el pasillo me lleva y ya sé lo que va a pasar Chingando a las 4 de la mañana aunque a las 7 se levante para estudiar Baby tú el novio fue, cada vez sé que ahora no es puro Esa vida de mentira, tú eras la única pura Estoy escuchando a J-Core, mora en el estudio Tú eres demasiada mujer, por eso sé que ahora no pudo Baby tú me llevas a la stacy Como el Real Madrid, la Champions League Remontándola al Chelsea, al City, también al Paris Son tantas cosas que te quisiera decir En verdad quiero saber si es que tú estás pensando en mí Son las 4 de la mañana y me siento arrebotado Las niñas me miran bien aunque yo esté intoxicado Esta vida que yo llevo no la quieres a tu lado El más chulito del club aunque yo me sienta soleado Si esas nalgas son un concert yo te voy a hacer un soldado Y fumo pensando en ti, mirando a ver el cielo nubla Tres cigarros en el paquete, estoy en paranoia Cuando me acuesto en la noche quiero que estés a mi lado No, no, no... No, no, no No, no, no No 통 с diales into酷